¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Zenius de vuelta con otro capítulo de Blood Bar. ¡Venga ya! ¡Vamos a darle! A ver, vamos a ir a... de nuevo a Old Jarvan. Mirad nada más. Herramienta de taller para runas. El cazador que recupera esta herramienta puede grabar runas del Cariel en su mente para obtener maravillosa fuerza. Hubiera... bla, bla. Otra herramienta, creo que va ahí a la izquierda donde nosotros forjamos las armas. O al menos que vaya ahí donde mismo. Pero bueno, a ver si lo encontramos en esta zona. Mira, mira, ahí los mensajeros del sombrerito. Bueno, veamos qué nos depara, gente, este nuevo capítulo. Ya no nos hable el vato. ¡Perfecto! Creo que hay algo que se me pasó aquí, gente. Ahí está, eso. Prometeo de piedra y sangre. Bien. ¡Uy, uy, uy! Casi me los entierro. Eh, pues... Era acá, ¿verdad? Sí. Y luego acá. Y luego aquí. Y luego ya podría entrar por acá. Pero... No sé si seguir en... Profundo. Profundo. Mira, lo que voy a hacer... Es que como ya no está el de la metralleta, a lo mejor... Dejé alguna que otra cosita por ahí. Puede ser. Entonces, deja... Me voy por la... Por el otro lado del camino. A ver si encontramos algo. Y si no, pues matamos al otro cazador que estaba por ahí. Digo, no lo quisiera matar, ¿verdad? Pero... Tiene cara de que me quiera empinar, así que... No hay que dejarnos, gente. Mira, ¿dónde está el malo? Por aquí me salía un monito. Aquí está. Ya no me asustaste como el otra vez. Aunque aquí salen varios. Mira, ahí viene. Mira, ahí hay uno. ¡No me! Creo que salió otro. Yo con... Yo con T-20, gente. La verdad es que vine. Es que se pasan del archa. Me salen un bueno. Bueno. Aquí creo que venían como unos dos o tres bonitos. ¡Ey, ey, ey! ¡Olé! ¡Olé! ¡No, pues sí! Vamos a envenenar, ¿eh? Creo, gente... Hasta ahorita no he tenido ningún efecto. Creo que si se llena la barrita es cuando ya... Me da el que te cuento. Oye, no... No manches. No, es porque no lo maté, no le di. Escuchenmelos. Mira, ahí hay algo colgado. Mira nada más. Ahí está el cazador. A ver, de aquí... Parece que... Conecto un puente para allá. Y es que me da que están atrás de mí. Un puente para allá de esa zona. Parece que nada más es ese pedazo. Y luego allá al fondo. Me pregunto si conectaré... En el Catedral War. Porque... Como que tienen los mismos colores, ¿no? Los mismos edificios. Y luego allá al fondo creo que una puerta, una escalera. Creo que es del otro lado. ¿Dónde están los lobos? No sé. Pero no se ve mucho pedazo. Aquí yo pensé que bajaba. ¿Qué? Ahí hay unas escaleras. Ah, no. Perdón, gente. De ese puente es de donde yo bajo. De ahí, de todo eso es donde yo vengo. Aquí sería la zona nueva, por así. Si lo parece que topa. Y aquí hay unas escaleras para este edificio. Escuché algo como que se puso en armas. ¿Será que me vio el... El cazador? No lo veo. Ahí está, mira. Y luego el de la lanza. Tiene el de la lanza que dispara. Ah, y luego aquí había un monstruo, ¿no? Me lo empinaba por detrás. Pero antes de eso, ¿aquí hay algo? Son los cuervos. Ah, aquí está la escalera. Pero ahora no me quiero meter por aquí. Es que escucho tantos sonidos. Es que escucho tantos sonidos. Bueno, parece que todo limpio aquí. Ah, aquí es donde están hoy. Aquí es donde el de la metralleta se los empinaba. Ven para acá. Gracias, otra gemita. Para mí que son de las mismas. Mira, vamos a hacerle el que te cuento. Refresca aquí, Pesci. Me lo dejé sin ganas de... Y sin vida, bro. Mira, yo ahora sí puedo explorar aquí. Bueno, parece que no hay nada que explorar. Pero al menos si hay alguna caída, algo... Me puedo agarrar cosas. Me asusté, me asusté. Me asusté, me asusté. Hijo, eso. Apenas les iba a decir, recuerdo que están estos dos. Ya no me asustan. No, no me lo creo. Mira, aquí salta bombar. No me lo creo, ¿eh? Y aquí está destruido esto. No sé si haya forma de subir o sea... Ador. Y ahora, vente. Compi. Es que no me viste. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero tú no eres el que quería. ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! Como los odio esos monos. Y aquí parece que no hay, pero... Están acostados, ¿eh? Mira este como que se quedó bugueado. Me hago para atrás, ¿por qué? Luego me acorralan. Con eso que no veo esos monos. Mira, ahí está. Desgraciado. Por más que se entro en la cámara, como que el... El hachazo lo da... Lo da chueco. Ah, mira, ahora sí lo doy bien. Pero ándale, qué bonito se siente. Checar todo bien. Sí que me andan disparando. Qué bonito es lo bonito, gente. A ver. Y ahora... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo, yo! Ah, mira, pero ahí hay unas escaleras como que se bajan. A lo mejor abre una puerta allá, conecta, no sé. Bueno. Esa es trampa... Mira, y aquí no se abre de este lado. Será para conectar ahí. Bueno. Veamos qué trae en el moral a este vato. Vamos a ver si le puedo aplicar la 50 guard. Ok, no. Este quiere cuerpo, cuerpo. Nada más que no veo nada aquí, eh. ¡Ay! Es que le di bien rico. ¡Vente, que no veo nada! No alcanzaste, bro. ¡Eh, perro! No se vale curar. Yo no me he curado. ¡Marica! ¡Vente, como hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh! ¡Counter Strike! ¡Boo! ¡Muévete, que te reviento! Este no me dijo nada. Se me hicieron médulas. ¿Habría que matarlo también este? No lo sé. No tengo ni idea. Él levantó el arma. Él me disparó. Ustedes están de testigo. ¡Eh, eh, 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 eh! Escucho pasos. En serio, esos monitos, esos... Column. Ah, mira, ahí está. ¡Ay, qué feos! Pues no me atreví mucho, eh. Pero... Yo dije, me voy a dejar que me peguen tantito. Pero lo que me baja. A ver... Uh, acá hay una especie de caída. Que no me lleva nada. Digo, yo creo que sí me mato, ¿no? No sé muy bien... ...qué tanto pueda aguantar. Pero bueno, ahí están unas escaleras. Bueno. Tal vez abra puerta aquí. Ah, no, 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 no. No hay puerta. Bueno, al menos... ...ya no tengo que rodear y matar a todos esos. Si quiero venir por aquí. Así que, excelente. ¿A este le podría hacer algo? Nah, no tiene pinta. ¡Yay, ay, ay! ¡Vente, vente! ¡Vente, bro! ¡Buenas noches! Rocio de sangre fría. ¿Y cómo paso por ahí, eh? ¿Será por las escaleras? Un lugar secreto. Ah, ¿por aquí irán todos esos cuerpos? Ah, ya sé dónde. Era por ahí arriba y ahí salían los... ...unos monos, unos tres, cuatro. Igual ya me puedo aventar y regreso aquí. Ay, pero sabes... Ah, no, 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 no estoy confundiendo. Bueno, según esto es aquí a la derecha. Digo, creo que me estoy confundiendo. Era aquí abajo. Es aquí abajo. La pregunta es... ¿Cómo llego aquí abajo? ¿Y esa sangre? Bueno, ni de chiste llego por aquí, ¿no? ¿Cómo llego allá abajo, gente? A menos que sí... ...sí sale a la zona, como te digo. O hay uno mejor aquí escondido. Me da que sí es por allá. O no sé, está muy raro. Y no sé por qué escucho tantos pasos. Bueno, que ya maté a todos los de aquí. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿No se prende? Me carnita. Ah. No, ¿qué se escucha, gente? Hay uno que me falta por matar. ¿Será que apareció uno grandote? Porque ya me cargué a los cazadores. Estar aquí arriba. Escucho demasiados. No sé si ustedes lo escuchan. Tengo muy amplificado el sonido. No sé. Está muy raro. Solo espero que no me asusten, por favor. Solo pido eso. Y aquí está muy raro. ¿Por qué ponen esto? No creo que pueda saltar para allá. Yo para que caigas por allá. O sea, no tiene... No tiene pinta. Mira, allá de ese lado estoy dejando algo. ¿Y cómo accedo allá? Ah, me tiro... No, allá está la metralleta. Pero no, no. Según yo no había forma de pasar por allá. Está muy raro, ¿no? Es que según yo es donde están todas las vigas, pero... No sé por qué está tan conectado para allá. Bueno, vámonos. ¿Y esa cosa de acá? Vamos a dejar veros y de casualidad. ¿Habrá algo que me perdí de este lado? Sí, mira, aquí está. Papel de fuego. Bueno. Al menos ya se conecta toda esa zona por la escalera. O sea, me puedo evitar rodear todo esto. Así que bien. Para evitar los monstruos. Pues se escuchan, creo, como los mensajeros o algo. Mira, ahora vámonos por abajo. A ver. No veo los monitos, los pigmeos. Ya me vieron. Es el grito de... ¡Ayuda! Bueno, parece que aquí bajo y bajo más. ¡Oh, la, 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 la! ¡Mira! No sé por qué me da que ese grito avisa a todos. ¡Oh, no! No me van a rodear. No sé dónde cayó ese, mira. Pero qué miedo me dan ustedes. Con esos ojos rojos. Venga, algo aquí. Antídoto. Estando mucho antídoto, yo creo que esto sí me envenena. ¡No grites! Dije que no gritaras. ¡Ah! Ahí están las escaleras y lo de eso se sube, ¿no? Sí. ¡Eh! 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 Bueno, pues si se vienen uno por uno. Creo que mejor. ¡Eh! 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 Bueno, pues farmeamos. Creo que ya fueron todos los monitos. Bueno, ya. Me dejan. Framento de piedra de sangre 2. Como que no entran, se buggearon o qué. Como que quieren llegar entre todos. Bueno, lo bueno que puedo subir, porque hay algo que me dejé ahí arriba. Primero vamos a matarlos de abajo. Y aquí estamos aquí, calientitos. Mira este. Ese aquí lo mataron. No recuerdo. No sé por qué está ahí el cadáver. Tranquilo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Mira todo ese. Casi me carga el veneno. Tú dices, pues no pasa nada, pero... Digo, como que ya traigo el antiguo. Pero me va a bajar la vida poco a poco. Como en otros juegos. Hasta tiene cara que aquí es... ¡Uy, uy, uy! Un boss o algo. ¿Serán unas fuerzas estas? No. Lo más es que eso no es un boss y que de repente se baje y la frega. Bueno, quiero agarrarlo de arriba primero, gente. Quiero irme por las vigas. Creo que era ahí arriba. ¿Cómo llegaba arriba ahí? Ah, pues por las escaleras. Por aquí. Bueno, ya estamos limpiando. Excelente. Y luego aquí podría caer. Ahí fue el pistolero ese. Aquí caía. Mira, es esa cosa que quiero agarrar. Porque al parecer ya sería todo de aquí. De esta zona. Muy bien, muy bien. Solo espero no caerme como la vez pasada. Tendría que agarrar bueno. Y ahí arriba no hay nada. Sería aquí. Ah, mira, 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 mira. Hay otro lado ahí para agarrar. Solo no sé si me salgo. No, no, no. No te mueres. Bueno, me salió el salto, pero muy chueco. Ay, 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 ay. Espera no caerme otra vez, gente. Si no, como quiera, no se preocupen. No se edita y ya está. A ver, por aquí no puedo. Acceder al otro. Sí, mira, aquí está. Rocío de sangre, uno. ¿Me da tanta cosa eso? ¿Será que tengo que romper las cadenas? Ah, no creo que se rompa. Mira, se supone que sería algo así el salto. Ahí está, gente. Más vale que sea algo bueno. Vendaje para que veas a mensajero maldito. Ah, es de adorno, no esto. Sí, ¿no? Sí, mira. Accesorio utilizado por mensajeros que simulan. En lugar del sombrero sería este. Ah, accesorio que adoran los mensajeros inocentes que imitan los vendajes de las víctimas del flagelo sin conocer su significado. Las salpicaduras de sangre le otorgan un toque peculiar. Los habitantes del tocón parecen tener un interés por los ornamentos. ¿Por qué no dejarlos ser felices y disfrutar como niños? Sí, mira. ¡Hambren! Nomás por esto era... No me lo creo. Bueno, mira, aquí hay una cadena. No parece que... Que tenga que hacerle algo. Ay, qué feo. Está muy dura la caída, ¿no? Aunque pues sí, me he caído de peores, pero... Como que no quiere gastar vida. Hijo de eso. ¿Y aquí era donde recogí eso? ¿El material para el ritual? Bueno, ahora sí. Vente, si eres un boss. Oye, pero... Pues si esa cosa grandota la amarraron. Imagínate que otra cosa más grande pueda haber. No, no me lo creo. Ay, 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 ay. Este ha de ser un chiquito que agarraron. ¡Ay! Bueno. Pues parece que todo está aquí, gente. No me gusta dejar nada. O trato, al menos. De no dejar nada. Como esa cosa. Hacer desde el otro lado. A la izquierda están los cuervos. Bueno, hacia atrás de mí. Así que no me interesa. Que nomás era un objeto, pero ya lo agarré. Aquí unas escaleras... Que no recordaba. Que la vez pasada me fui por ahí. A ver. Bueno, sin más no recuerdo. ¡Mira una puerta! ¿Es donde estábamos aquí el cazor? Sí. Mira nada más, gente. Pues bueno. Ya me puedo... Ya conectamos aquí otra zona. ¿Ya ven? Ya sin el de la metralleta y todo más tranquilo. Estamos haciendo las cosas mejor. Y aquí había varios. Si mi memoria no me falla, aquí había varios. Pero no se ven. Aquí está. Bien escondido el cuate. Hombre, no puedo creerlo. Aquí esperándome. Por eso no lo vi la vez pasada. Pues lo tapé el humo. Y aquí como está igual el humo. Supongo que estaba por ahí sentado. A ver. Si hay algo. ¡Levántate! ¡Y pelea! Y aquí estaban los lobos. Y ahí había una puerta que no se abría. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córrele! ¡No, esquiló! Capaz que me comían los dos. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Boo! ¡Uy! ¡Pues qué bueno que no entraron los dos! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! 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 ¡Como los odio, eh! Que de repente te conviene. Mira, estaba la puerta acá que no se podía abrir. Creo que era desde el otro lado. Creo que fue la que dices changuitos, ¿no? Que no se abriera. Sí. Sí, porque dije puerta grande, voz. Voz seguro. Oye, aquí debe haber farolillo, ¿no? Para tocar. ¿Qué onda? Seguro. ¡Ah, mira! Ese es el lobo que me ha asustado por allá, creo. ¡Wow, wow, wow, wow! Desgraciado. ¡Dame pociones! ¡Gala! ¡Uh! Corazón me decían en los comentarios, eh. Que me iban a dar muchos fragmentos. Y allá, pues, no había nada. Aquí estaba el lobo que me asustaba. ¡Ah! Como ya no rompe la puerta. Fue el que estaba afuera, ¿no? Y aquí es el que está aquí. ¡Eje! Y ya es todo. Bien. Bien, bien, bien. Parece que... ¡Ay, ay, ay! Y otra vez con esos gritos. Ya estoy harto. ¡Ven! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Pero tiene como veneno ese, ¿no? Envenenamiento lento. Ahí está. Es la primera vez que me envenena. ¡Wow! Pero es que se baja más. No, a buena hora. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, mira! Me está bajando la vida. ¡Pégale, pégale! ¡Ah! ¡El antídoto, bro! No sé si ya más se me ha quitado. ¡Ya, déjame de gritar! ¿Quién es el que está? Me pone los pelos de punta ese grito. A ver, ¿habrá algo aquí escondido después de esto? ¡Ahí estás! O no sé si este los bufará con el grito de... ¡Ah! ¡Ah, mira! Ahí hay un farol. Bueno, pero no ese farol. Es una lámpara. ¡Más bien! Bueno, ese era el que gritaba, ¿no, hombre? Me tensa mucho, ¿eh? Esos gritos. Ok, subidita por ahí. ¿Algo bueno? ¡Balas, venga! Bien escondido aquí estaba el cuantos. Uy, ahí se vio un monito. ¡Ah! Espérate. Son las arañas, ¿no? Y esa arañita se desapareció. ¡Uy, uy, uy! Parece que me acerco a algo, ¿eh? Marca al cazador valiente. ¿Me acercaron vos, gente? Bueno, de ahí vengo. No puedo subir aquí. No. Pues parece que es para acá sin más. ¡Ah, hombre! Esas arañitas, no sé cómo se llaman. Se me escapó. A ver. Está muy raro por aquí. Debe haber algo escondido, ¿no? Por eso digo que no hay nada. Me da miedo pasar por allá, pero pues... Es el único lugar. Ahí atrás de mí hay algo. Es que con tanta partícula y humo... Se te pierde, ¿eh? Cosido de sangre fría 3. Mira este. Bien escondido aquí. ¡Eh! ¿Y este? Bien escondidos. Te digo. Con tanta cosa. Hijo de su. A ver. Tiene pinta de ser un boss allá, ¿no? ¿Qué se ve allá? ¿Un lobo? No sé. Se ve algo enorme. Se ve como que voy a morir aquí, gente. Así se ve. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no por ti. Pero, ¿por qué están estos aquí? Depréjame poción. Bueno. No entiendo por qué estoy un monstruo aquí. Porque, pues, yo fácilmente puedo ir derecho. Y así custodiaba un ítem o algo. Como este. Andale, bueno. Está bien. Pues, parece que va a ser... Parece que toca el boss, gente. Mirá nada más. Tiene pinta, ¿no? Primero hay que inspeccionar los alrededores. No se ven bonitos. Que a ver si no están escondidos. O a lo mejor no es un boss. Un mini boss. Pues, es que no ha habido cinemática. ¡Ah, sí es un boss! ¡Bestia pinta de sangre! ¿Qué tan aminiente estás, bro? ¿Qué tan aminiente estás? ¡Wow, wow, wow! ¡Hola! Pero, ¿qué onda con ese golpe tan largo? ¿Tienes un salto? Venga, venga. Yo sé que tienes un salto. ¡Wow, wow, wow! Espérate, espérate. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, este me gusta porque le doy con los monotón fácil. ¡No, vendido! Mira, déjame curo porque no va a tener un ataque que me baja lo que te cuento. ¿Para qué quieres? ¡Oh, qué es ese grito! ¡No! ¡Me va a agarrar! ¡Pero, ¿me envenenas en serio? ¡Vamos! Fíjate que me debí haber cargado... ¡Vamos! En rápidos el... de la tienda. Menos mal que está ahí luego luego. Pero de volada me lo pone. ¡Venga, ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡No, me va a agarrar gente! Como que agarró rapidez, ¿no? ¡No me echan, seno! ¡Wow! ¡Mi vida! ¡Por favor, dale! ¡Pero me pone el veneno rapidísimo! ¡No! ¡No! ¿Qué es ese combo? ¡Wow! 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 ¡A su máquina! ¡Me envenena demasiado rápido! Y eso que me he subido mucha resistencia. ¡Hijo eso! Te iba a decir, déjame, subo más nivel. Pero, ¿qué crees? Todos mis ecos están ahí. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Te iba a decir, voy por molotón, pero no traigo. Igual pociones Dejame ir por porción Quiero pensar que mis ecos de sangre siguen ahí No sé cuántos tenía, pero Mira, cinta blanca de mensajero Otro gorrito, ¿no? Bueno, otro atuendo, más bien Y se me acabarían las pociones Yo creo que sí Tengo cinco molotov Ah, mira Mira, lo que es Me voy a llevar todas estas ¿Qué? ¿Por qué no más tres? No es posible recuperar antiochas Ya que el inventario excede la capacidad ¿En serio? Vamos a dejar esto Bueno, este, a ver Cuchillo en papá de veneno Cuchillo curvo tiene la delgadez Y al filo de un bisturí quirúrgico A mí no utilizan los médicos especiales De la iglesia de sanación Dicen que los cazadores evitan usar veneno Por tradición Probablemente porque el veneno Actúa muy lentamente En el fragor de la cacería No sé qué tan bien será Mira, lo que puedo hacer es esto Ponerme el arma en fuego Para bajarle más No sé qué tanto Pues es que me aplica veneno Capaz que es inmune No lo veo Muy rentable Quitamos esto Vamos a quitarse de las bestias Elixir de plomo Una medicina líquida Pesada y melosa Cambia temporalmente el peso Para simplificar la desviación De ataques Pero se usa Se debe usar con cuidado Ya que también Ralentiza los movimientos Y no aumenta la defensa No se conoce la receta De este brebaje misterioso Pero algunos dicen Que se materializa Solo en las pesadillas Más desesperadas No sé, no Voy a sacar todo esto Pues parece que sí Tengo una capacidad Las monedas Están Nunca las uso Esta Potencia las balas De mercurio Yo creo que más Si me enfrento Con un cazador Puede ser Bueno, ahora sí Ah Solamente puedo llevar Diez me lleva Molotov No, vamos a hacerlo Sin molotov Vamos a ver Si puedo subir En nivel el arma Tengo tres Igual le lance llamas Ah, es que no tengo Echos de sangre Me lleva Vamos a gastar Unos cuantos Yo creo que esta A lo mejor Uy, ya pasa A las A las idénticas Me gustaría ponerle piedra Me gustaría ponerle La piedrita Al lanzallamas Pero pues no puedo A ver Un consejo Para el boss Bueno Me amas El amor El amor es la clave Gente Uy, uy, uy Espérate ¿Cuánto cuestan Las pociones? 541 Nada más Me las da Bien cara Ay, ay, ay Vamos Old Jarman Pues vamos allá Lo bueno que Ya hay partes Conectadas Lo malo es que No me acuerdo Ah, pues una de las partes Conectadas Sería por este lado Como red baladero Por aquí Por acá Es más Es más ¿Sabes qué? No me traje Los molotov Ah, no Mira Vamos a ponernos este Así para Prendernos el arma En fuego Y pues Bajarle más Estas cosas Las guardo mejor Para un boss Porque Espérame Me creerán Que se me olvidó Con cuál golpear Yo dije Ay, cuál era Ay, ay, ay Otras tengo que pasar Por Por estos Bueno Este perdió Estas de espaldas Este era Pociones ¿No? Que habrá El lobo Aquí Capaz que lo agarro De Por detrás Lo voy a ignorar Lo voy a ignorar Baja mucho Eh Eh Ramento de pie de sangre 3 Ahí está ¿Qué les dije? Bueno Vamos a quitar Las piedras Solamente Tener el lentito Y el de este Del arma A la mano Igual no sé Si mato A estos enemigos A ver si me dan ¿Dónde está? Aquí está Mira Y no lo puedo Seleccionar Para que no Se levante ¿En serio? ¿En serio? Me quedaste un toque Vi que eran dos Bueno A ver si me dan Pociones ¿No? 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 No eran dos ¿Cuántos los demás? Según yo eran varios ¿No? Ahí está Poción Gracias Pues creo que ya Yo recuerdo Unos tres o cuatro Bueno Venga gente A ver cómo lo hacemos ¡Boom! La primera vez que lo uso Una bestia Priente de sangre ¡Wow! Lo que le meto ¿Eh? Lo que le meto Con esto La pregunta es ¿Cuánto dura? ¡Uh! Qué bueno que le metí Con ese No, no, no Ya se puso En otra faceta La faceta Te voy a empinar La que me envenena ¿No? Espérate 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 ¡No me pegas! Ahora sí Desgraciado ¡No te hagas Por atrás ¡Eso es Trapa! Me le bajo Demasiado 350 Bueno Hay que ver La vida que tiene ¿Verdad? Tranquilo Bro Recupera Recupera Energía ¡¿Verdad?! ¡¿Verdad?! ¡¿No te hagas?! ¡Muérate! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh yeah, baby! Hay que darle la rebreche Refresque aquí French Mira nomás Está con ganas, ¿eh? ¡Ah, era el cáliz! ¡Tumero! Ya tengo el cáliz Hombre, se ve con ganas, ¿no? El fuego ¡Sí! ¡Por ustedes, gente! Denle like, suscríbanse y déjenme un comentario Compártanlo Me lo merezco, ¿no? Buenísima Mira que antorcha ni que nada ¡Jeje! ¡Qué hermoso! ¿Cómo le metía bien con el Con el fuego? Pues es una bestia Ahí está la lamparita Todo el tiempo me Me están diciendo que Les afecta mucho el fuego a las leyes Bueno, pero qué raro, ¿no? Que no Hubiera una cinemática Algo bueno, algo bueno Antídoto Bueno Pues es bueno Quién sé si lo usaré después Debería haber una Un cráneo aquí, ¿no? Otra vez Como con Con vicario Pues Me gustaría decir que Exploré todo Pero hay unas puertas Que no puedo abrir todavía No sé si regresando Pasen otras cosas Bueno, no creo Simplemente conecté unas zonas Pero no sé para qué Está muy cortito aquí Bueno Recuperamos nuestros ecos de sangre Excelente Mira, extracto de niebla del taller Recupera El cazador que la recupera Puede extraer bruma arcana De materiales rituales Y los materiales gastados Se perderán Eh, mi muñeca ¿Dónde quedó? ¿Dónde me la dejaron? Que tengo mucho seco Para subir de nivel, bro ¿De la silla de ruedas ya aparece? Ya tengo el cáliz Ah, pues ya podemos hacer el ritual ¿No? ¿Dónde está el cáliz? ¿Hasta el final? Aquí está Cáliz de Tumeru Cáliz ritual Encontrado en la iglesia Del buen cáliz Úsalo en un ritual En el altar de la tumba Dentro del sueño del cazador Para romper el sello Del viejo laberinto Subterráneo Deja que el cáliz Rebele la tumba De los dioses Deja que la sangre Sea el aliento del cazador Y participa En la comunión ¿Ok? Y de este es Miren, son repetidas Las que me dieron Igual espero que se puedan vender Pues me encanta este papelito Está rotísimo ¿Qué digo roto? Lo que le sigue Inicio las llamas Miren Usé cuatro Y de gemas O no Todo igual Mira, esto es lo que digo Herramienta del taller Requirida para esta tarea Está la muñeca Siempre está aquí Sí Venga A ver qué me dices ¿Qué se te ofrece? ¿No tienes calor? Abajo Bueno, háblame Los cazadores me han contado Acerca de la iglesia Lo mismo, ¿no? Acerca de los dioses Y de su amor Pero Aman los dioses De sus creaciones Yo te amo Yo te amo Soy una muñeca Creada por ustedes Los humanos ¿Acaso pensarías En amarme? Claro, claro Por supuesto que Yo te amo ¿No es ese sentimiento El que motivó Mi creación? Claro Muy bien Permíteme estar cerca Ahora cierra los ojos Venga Mira Mira Oye Qué bueno que me subí resistencia Porque Ahora sí Ya vi el veneno El veneno lento Pero La verdad Sí me bajaba muy rápido Imagínate el venenamiento rápido Es Cúrate, cúrate Porque no ¿Para qué te cuento? Me quedo 9000 Adiós Buen casado Que encuentres Gracias, gracias A ver Por aquí tengo Vamos a usarlo Boom A ver si puedo subir un nivel Oh 1800 Y creo que ya no tengo El trueno ¿Quién le afectará? Gente ¿Ustedes saben? El rayo O sea Sé que el fuego Las bestias Pero el rayo Sería los Humanos O si hay alguna bestia en el agua Bienvenido ¿Qué sé tú? Que no he visto agua Muy bien Uh 9300 Y requiero 9000 Excelente Ahora sí vamos a darle a la fuerza Y me sube la defensa física Así que Ahora sí vamos a darle A la fuerza Gente Full fuerza Seamos nivel 39 ya Adiós Buen casador Que encuentres tu valía En el mundo De la vigilia Gracias Gracias Respeto Ah mira nada más Uh Qué educada La muñequita Por eso me ama Somos compatibles Gente A ver ¿Tú qué vendes? Vende lo mismo Y aquí Los monitos ¿No? El sombrero que tengo Mira Mendeje maldito Ay Qué feo ¿No? Pero dicen que les encanta Pero no No me gusta Prefiero el sombrero Parece que se le salió El cerebro Venga Y aparte Combinan Con mi Habrá algo por aquí Pues mira Creo Creo gente Que ya terminamos Pues la primer tumba Al parecer Ya terminamos Son tres Seis Ocho lugares Y ya tenemos La segunda tumba Prendida Pero Podemos hacerlo Del cáliz Igual Falta ir a Catedral War A ver Vamos a ver Si vende Algo nuevo Primero Mira Vende Material Utilizado Para el Santo cáliz Uno de los Que yo agarré Por ahí Vende lo mismo Lo mismo O no será Que serán De esos en el PC De que Cómprame Y te cambio Puede ser ¿No? Altar Improvisado Acá gente Pues no creo Que haya nada Porque es el Tutorial ¿No? Es que me explican Cómo hacer las cosas Ah mira esta puerta ¿Y este? ¿Será tutorial Más para allá? No lo sé Pero bueno Ya el video Ha sido muy largo Terminé la zona De Old Jarman Y nos encontramos Con el boss Si señor Lo que hay que hacer En el siguiente capítulo Tendríamos que ir Al Catedral War A ver a la cazadora Para Pues para ver Si ya Mató el de las tumbas Ahí Si no Pues yo voy a ir Ahí Creo que era un cazador Ese Pues se va a ir Y me lo cargo A ver Que pasa Creo que eso Sería lo Último Que habría que hacer En ese pedazo Porque pues hay otros Sitios Pero no los logro conectar Por más que camino Por ahí Igual Ahí Pues vemos Como está El asunto Y de ahí Pues ya me brincaría La segunda tumba Y continuaría Mi travesía Por Blackburn Por la oscuridad Si señor Pero bueno gente Si les ha gustado Déjenmelo saber Ahí en los comentarios Denle like Suscríbanse Y compártanlo Me ayudarían mucho Siempre estoy contestando En los comentarios Gracias a todos los que Me han estado apoyando Y han estado comentando Se los agradezco Y les mando un ¡A huevo! ¡Sí señor! Muchas gracias Y nos despedimos Elegante Y nos vamos Al siguiente capítulo Muchas gracias Buenas noches ¡Hasta luego! ¡Sí señor! ¡Suscríbete!